Segunda palabra, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso del Santo Evangelio según San Lucas. Uno de los malhechores colgados le insultaba, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó, ¿es que no tenes a Dios tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y le pedía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, algo que llama la atención en esta escena de la cruz y de los que estaban crucificados con el Señor, es que si lo miras bien, ambos le hicieron peticiones a Jesús. Pero mira cómo pidió uno y mira cómo pidió el otro. El uno pide desde el reto, desde la arrogancia. ¿Por qué no te salvas tú y nos salvas a nosotros? Está pidiendo como si fuera un derecho suyo. El otro está pidiendo, no como algo que se le debe, sino como algo que necesita. El uno está pidiendo lo que le deben, el otro está pidiendo un regalo. Y sabemos bien cuál es el desenlace tan diferente de estas dos oraciones. Si llamamos oración a pedirle a Dios. A veces uno se desgasta diciéndole reclamos a Dios. ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué nadie me quiere? Cuestionamos a Dios. El que cuestiona a Dios tiene un buen maestro, es decir, un maestro eficaz en el mal ladrón. El que cuestiona a Dios se convierte en un seguidor del mal ladrón. Hay otra manera de pedir. Y es pedir no apoyándome en mí. Porque cuando uno pide con arrogancia, cuando uno empieza a cuestionar a Dios, uno se está apoyando en uno mismo. ¿Por qué tengo este gusto que me ha hecho batallar? ¿Por qué tengo esta salud que me ha hecho batallar? ¿Por qué tengo esta condición social, esta condición económica que me ha hecho sufrir? El que cuestiona, se apoya en sí mismo y desde sí mismo y desde su derecho, reclama. El que suplica, no se apoya en sí mismo. El que suplica, se apoya solamente en la bondad, en la bondad del Señor. Y aquí yo quiero recordar varios salmos que nos educan en ese ejercicio de la confianza. Porque la auténtica oración es siempre oración de confianza en la cual yo no me apoyo en mí, ni en que tengo derecho a, ni en que yo he hecho cosas buenas si las he hecho. La confianza es el arte de apoyarse en otro. Y la confianza en Dios es el arte de apoyarse en el que nunca te va a fallar. Esa es la confianza en Dios. El Salmo 10, por ejemplo, trae estas palabras. Al Señor me acojo. ¿Por qué me decís, escapa como un pájaro al monte? Al Señor me acojo. Yo no tengo por qué salir corriendo. Dios me defiende, Dios me custodia, Dios me protege. Mi suerte está en sus manos. Esa es la palabra del que ha puesto su confianza en Dios. Si en la primera de estas siete palabras, el término fundamental era intercesión, en la segunda el término fundamental es confianza. El arte de no apoyarte en ti. El arte de apoyarte en Dios. Mira esta traducción tan bonita del Salmo 72. Los números de los Salmos que estoy dando son los de la liturgia. En general tendrás que subirle un número para encontrarlo en la Biblia sin paréntesis. O sea que cuando yo dije Salmo 10, en la Biblia lo vas a encontrar como Salmo 11. Y ahora te dedico al Salmo 72, que en tu Biblia sin paréntesis lo vas a encontrar en el Salmo 73. Mira esto tan hermoso, que además coincide con el canto que nos regalaron Fernando, Dayana y compañeros. Mira esto. Señor, Señor, yo siempre estaré contigo. Tú agarrarás mi mano derecha. Me guías según tus planes. Y me llevas a un destino glorioso. Esa parece la oración del ladrón este, ¿no? Del buen ladrón. Te repito esas palabras. Yo siempre estaré contigo, Señor. Señor, me guías según tus planes, no según mis planes, no según mi inteligencia, no según únicamente mis gustos. Me guías según tus planes y me llevas a un destino glorioso. Y termina diciendo, no te tengo a ti en el cielo y contigo, ¿qué me importa la tierra? Hermanos, si llega el momento en el que ustedes ven que la muerte es inminente, es bueno que estén muy familiarizados con la Biblia. ¿Qué tal acordarse uno de esto a la hora de la muerte? Imagínate lo que es despedirse así de esta tierra y decir, me llevas a un destino glorioso. Así se expresaba, por ejemplo, San Pablo al borde de su propia muerte. ¿Pero por qué lo puedes, se atreve a decirlo? No, porque tú agarrarás mi mano derecha, porque estoy aferrado a Dios, porque he puesto mi confianza en Dios. No te tengo a ti en el cielo y contigo, ¿qué me importa la tierra? Esas son las palabras, entre muchas, que nos inspiran, que uno puede decir a la hora de la muerte. No te tengo a ti en el cielo y contigo, ¿qué me importa la tierra? Otro salmo, ese es el salmo 73. El salmo 72, en la numeración de las Biblias, dice, Él librará al pobre que clamaba, este me gusta mucho, ya les voy a decir por qué. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Él rescatará sus vidas de la violencia. Su sangre será preciosa a sus ojos. ¿No te parece que esa es exactamente la descripción del alma de Cristo? Ese es Cristo, te lo repito, porque es que lo más impresionante, este texto que está en el salmo 72, en tu numeración, lo más impresionante es que solamente se habla de que es necesitado. Aquí no dice, Él librará al que se porta bien, Él librará al que ha hecho todo perfecto, Él librará al que no se ha equivocado, Él librará al que ha sido inmaculado. Este, este texto, por favor, grábatelo. Si te cuesta trabajo confiar, mira la descripción del alma de Cristo aquí. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. ¿No es eso lo que a veces sentimos, hermanos? El afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente. Y ese quizás eres tú, el pobre, el indigente, el que no tiene que presentar. Y salvará la vida de los pobres. Él rescatará sus vidas de la violencia. Su sangre será preciosa a sus ojos. Eso fue lo que sintió Cristo por ese que llamamos piadosamente el buen ladrón y que la tradición le da el nombre de Dimas. Eso fue lo que Cristo sintió por Dimas. Él rescató, Cristo rescató esa vida de la violencia. No sólo de la violencia de ser crucificado, sino de la violencia de toda una vida de crimen. Él rescató esa vida de la violencia. Y la sangre de ese hombre, que era sangre despreciable para todos los demás, fue sangre preciosa ante los ojos de Dios. La palabra clave es confianza. Pero la confianza no es una cosa que tú te inventas. La confianza no es una cosa con la que tú te sugestionas. Entonces, la confianza se forma cuando uno lee la palabra y cuando uno se aprende la palabra y cuando uno repite la palabra. Estos textos, grábatelos, escríbelos, ponlos ahí en tu habitación, en tu casa, ponlos. Dios, Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Defiéndete con el escudo de la palabra. Porque ya sabemos lo que hace el demonio para destruirnos. Nos pone un mensajito, un mantra maldito en la cabeza. Que dice, te equivocaste, te equivocaste, lo hiciste mal, viste que fracasaste, viste que no puedes, viste que nadie te quiere. Hay que vencer al mantra maldito, que es el mantra del demonio, hay que vencerlo. Pero, ¿cómo lo vas a vencer si no dejas entrar la palabra de Dios en ti? Deja que entre la palabra en ti. Y que esa palabra empiece a tomar posesión de tus neuronas. Como decía hace años, a unas amigas, que tengo algunas aquí. Necesitamos que Dios te haga un cableado nuevo en tu cerebro. Necesitamos que Dios cambie las autopistas. Pero eso no se logra sin el poder de la palabra. Ahora, el Salmo 72 fue escrito siglos antes de Cristo y describe el alma de Cristo. Eso fue exactamente lo que Cristo hizo. Y el reto, en sentido positivo, y la invitación que nos trae esta palabra es, voy a aferrarme a esta palabra. Si tienes ahí un cirilí, si tienes ahí una repetición, si tienes, yo lo llamo el mantra maldito, si tú tienes una repetición ahí en tu cabeza, ¡vénsela! Pero vénsela con esto. Con esto es que se vence. Vénsela. Lee esta palabra. Léela doscientas veces, quinientas veces. Imprímela. Pégala ya en la pared de tu casa. Porque hay una cosa que es cierta. Y es que Dios no ha cambiado. Es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Y te sigue esperando. Y tiene preparada victoria para ti. Amén. Amén.